Jefe de nuevo Laredo Ganando dos el dinero Traicionando a la nación No porque trae uniforme Y trairá ella en sus manos Se olvida aquello fiel hombre Y una vez me dio la mano En que la lancha que andaba Me volteó y se andaba ahogando No me recuerda el pasado Ya tengo mucho dinero Ni me importa el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto No porque estoy desarmado Eso no se encha pendiente Con morir había soñado En las manos de un valiente Le hice ganar otro grado Que luciera ante su gente Echó mano a su pistola Y matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos Y en su rostro se veía Como que se estaba riendo De lo que nunca creía Luego que ya lo mató Se quedó muy pensativo Se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón También pegándose un tiro Para que dieron la vida Si he matado a un gran amigo Gracias muy amables Hay que dormir Gracias Gracias Gracias